Vamos y caballeros, vamos a empezar con los temas sabrositos que traemos bien especial para la banda bailadora, la banda gozadora, que bueno pues en esta noche nos acompañan así que, vámonos a bailar el primer número para ustedes Lo nuevo de lo nuevo del grupo Jojuy Esa noche, devuélveme a mi chica Lo nuevo del grupo Jojuy Vamos a bailar Esa noche para que lo grabe el chino Este chino galvez Vamos a bailar Esa noche mi compadre sonido Baby O Hoy nos acompaña, saludos Echale sonido bronce Comunicé Lo nuevo de lo nuevo Grupo Jojuy Grupo Jojuy Vamos a bailar Con un niño rico Con un niño rico En un Mercedes blanco Esa noche mi compadre sonido Echale sonido, chico Por el pato Echale sonido, va a ser Sufre, Ramón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás. ¡Vamos a ver! Esta noche saludos para el niño del Rincón, Inmortales, del Huepa, y su amor a la Rossi. Esta noche ya presente, saludos para el Charlie Ruiz, de parte de la famosa Annie Morales. Hoy nos acompaña, Erice. Saludos para Annie Calvez, de parte de la famosísima Annie Morales. Hoy nos acompaña, Erice. Voy a destrozar el coche. Don nuevo del grupo Gojubi. No tengo preparado morir a la noche. Te reirás nunca más de mí. Sufre. No siento, nene, vas a morir. Vamos a ver. Te me quitaste lo que más quería. Si volviera conmigo. ¿Cómo dice? ¿Todo me gustará? Malenquimanía, no presente. ¿Hay con quién? Devuélveme a mi chica, o te retorcerás. Te reirás nunca más de mí. ¡Vengo días! ¿Ah? Sufre, Ramón. Devuélveme a mi chica, o te retorcerás. Dice la suerte, él nos sigue. David, que nos cuida. Poderosos de la cumbia. Hasta que la muerte lo decida. Lo dicen poderosos, Piri. Para el Scrappy, voy, voy, voy. Ese manuelo cero, loquito, Spicey. Turrumay, Chalupa. Ultra King, el Junior. Todos los poderosos y poderosas de la cumbia. Puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso. Esta noche con Ejilip se lo dice. Sonido Malenquí. Toda la malenquimanía presente. Ejilip se lo dice. Ejilip se lo dice. Ejilip se lo dice. Con Ejilip se lo dice. Y los hermanos casi se lo dice. ¡Sufre! Y sus sonidos, veintidós. Esta noche a mi carnal sonido, baby, hoy a presente. ¡Vamos a ver! Ejilip se lo dice. Ejilip se lo dice. Sin poseer. Voy a destrozarle el coche. No tengo... Ejilip se lo dice. Ejilip se lo dice. Esta noche el sonido, brons. Te reirás nunca más de mí. Los grandes amigos del sonido, Jensi. Con Ejilip vas a morir. ¿Cómo dice? Tú me quitaste lo que más quería. Si volverás conmigo. Volverá algún día. ¡Sufre, Ramón! Devuélveme a mi chica. Echale, ring, calme. ¿Cómo será siempre polvo, chica, chica? Esa noche grabando. ¡Sufre, Ramón! ¡Vamos a ver! Devuélveme a mi chica. ¡¿Cómo será siempre polvo, chica, chica, chica? Esa noche lo nuevo del grupo Go-Hoodie. ¡Ajá! ¡Y esto se va! ¡Vamos a ver! 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 ¡Agonita! ¡Cero!